Hola amigos de youtube como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez amigos les estoy trayendo un tutorial de como nos vamos a crear un server para minecraft un server es para que juguemos x cantidad de amigos en un solo mundo así como lo hacen los youtubers famosos como rubios, auronplay, etc con karmaland podemos simular eso nosotros y totalmente gratis en nuestro minecraft pocket edition así que si tu quieres saber como nos vamos a crear este servidor pues te recomiendo quedarte en este video y te estaré dejando en las pestañas de recomendados otros videos sobre minecraft que te pueden interesar así que sin nada más que decir vamos con el video bien amigos como había dicho en la introducción vamos a ver como hacer nuestro servidor para minecraft paso a paso y muchas gracias a las personas que comentaron sobre este servidor de aternos este video es gracias a ellos así que bien vamos a ir a nuestro buscador preferido vamos a buscar aternos vamos a dar en la primera opción y vamos a ver que dice servidores de minecraft gratis para siempre tenemos que darle en jugar y esto nos va a llevar a la siguiente imagen donde dice bienvenidos a aternos vamos a crear nuestro servidor dándole en ese botón y ya aquí nos está pidiendo datos para crear nuestro servidor dice que vamos a escoger un nombre de usuario en nuestro caso vamos a poner el nombre del canal tuto gameplays luego de escoger el nombre podemos escoger una imagen que es lo que hice hace un segundo también podemos ver el nombre o la dirección con la que aparece nuestro servidor en nuestro caso dice tutogameplays.ternos.me en este caso a mi me gusta como está así que lo dejaré de esa manera y el mensaje de bienvenida del server se lo voy a cambiar a bienvenidos al servidor de tutogameplays esto es opcional realmente no importa mucho pero si tú quieres puedes cambiarlo y eso estamos haciendo nosotros luego de escoger el nombre el mensaje de bienvenida vamos a escoger la edición que estamos ocupando de minecraft que es bedrock esto significa que es minecraft pocket edition y vamos a poner que aceptamos eso bla 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 ponemos en el chequecito verde y vamos a darle en siguiente en donde ya nuestros datos están completos en esta casilla lo que voy a hacer es colocar un email y voy a colocar una contraseña en este caso yo voy a tapar la mía porque es un correo que yo ocupo privado pero únicamente hagan eso amigos y vamos a ver el siguiente paso ya con nuestro correo y nuestra contraseña vamos a iniciar sesión que es lo que dice en ese botoncito azul aquí ya estamos en nuestro servidor con nuestra cuenta creada voy a traducir la página solo para que se nos haga mucho más fácil entenderlo y vamos a elegir donde dice inicia tu servidor en inicia tu servidor vamos a ver varias opciones por ejemplo address va a ser nuestra dirección que nos va a pedir en el juego de minecraft así que hay que copiar donde dice tuto gameplay.aterno.me en su caso el nombre que ustedes hayan elegido va a estar con .aterno.me esta dirección es importante copiarla y también es importante copiar el puerto así que no olviden de copiar esos datos amigos y bien amigos es importante también que todos los amigos que vayamos a jugar en el servidor tengamos la misma versión en este caso yo les dije a todos que ocupemos la 1.13.0.34 el cual tengo un video como descargarlo y donde dejo la apk así que en la pestaña de recomendados les estará apareciendo ese video así que bien deben tener toda la misma versión eso es importante y yo la estoy cambiando en el servidor para que quede todo listo luego que voy a cambiar ah bueno creo que no la cambié bueno lo voy a hacer de nuevo el procedimiento ya en estos momentos luego de haber cambiado la versión está completamente listo nuestro servidor solo para que iniciemos vamos a dar en el botón verde de start y vamos a esperar unos segundos vamos a aceptar y va a decir que tenemos que esperar un minuto creo que esto no es en todos los casos pero yo corte ese minuto de esperar y dice que está iniciando nuestro servidor de minecraft totalmente gratis está cargando y vamos a irnos a minecraft cuando diga que inició ya estamos en minecraft amigos y vamos a ir a la parte de servidores para mostrarles como agregar este servidor a nuestro minecraft vamos a ir donde dice añadir servidor en nombre del servidor podemos ponerle el nombre que nosotros queramos yo le voy a poner suscríbanse a tuto ah bueno no acepta tanto nombre así que solo le vamos a poner suscríbanse en la dirección del servidor vamos a poner los datos que copiamos que en nuestro caso es tutogameplays.aternos.me y el otro dato será poner el puerto que les había mostrado vamos a colocar el número del puerto que lo voy a ver en la portapapeles es 15 15607 eso lo colocaremos donde dice puerto y básicamente así vamos a introducir nuestro servidor gratuito y bien vamos a poder jugar aquí está ya aparece 0 de 20 pero en este caso voy a meterme al servidor y les dije a unos amigos que entren yo cambié la capacidad del server como pueden ver hay dos personas de 1000 porque esta capacidad de cuántas personas entran nosotros la colocaremos así que vamos a entrar al servidor cuando ustedes vean el mensaje de localizando el servidor es que van a entrar ya a su mundo si les aparece que no se ha podido conectar con el mundo reinicien minecraft y vuelvan a intentarlo que esto suele pasar así que bien amigos ya estamos en nuestro servidor completamente gratis estamos 2 bueno 3 personas de 1000 podemos decirle a los amigos que queramos que se lo descarguen el minecraft la misma versión y podemos estar cuantas personas queramos nosotros aquí estamos construyendo una casa que tal vez en un próximo video la logran ver pero ese sería todos los pasos amigos muchas gracias a las personas que en sus comentarios pusieron sobre la existencia de esta página eternos.com yo lo desconocía pero por los comentarios fui a verlo y decidí hacer un video para todas esas personas que se les dificulte jugar en multijugador porque son muchos pasos porque no quieren tener la aplicación de Xbox pues con esto ya no es necesario no estoy ocupando ninguna VPN como lo mostré en unos videos anteriores en todo caso les estaré dejando en recomendados todos los videos para que ustedes puedan saber todo de minecraft así que no hay nada más que decir amigos disfruten de minecraft que no ha pasado de moda todavía y es un excelente juego así que nos estamos viendo hasta la próxima chau 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 chau